Esta es la mejor música en México DJ Boomer, el jefe de jefes ¿Y quién va? DJ Edgar Toma, cógela Esto es un poco de lo que sabemos Para que lo bailes Baila, migra de terciero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, migra de terciero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, cosa negrita, cosa negrita Baila, cosa negrita, cosa negrita Baila, cosa negrita, cosa negrita, sabrosa Baila, baila, baila Baila, 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 goza de gritas sabrosas. Mientras mi música esté por encima, que la de todos los huele bichos que se pasan tirando, está todo bien. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡Esta es la quilla! Dame piano. Baila, 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 baila. gozan baila gozan baila gozan baila gozan chiqui chiqui échale canijo woooo quien peria gozo con lo gozo bericoso ten a juego el perreo ya empezó quien peria gozo con lo gozo bericoso ten a juego el perreo ya empezó cuando quieres perreoooo pero con guacharaca esto perdamos alza la mano si tu eres levanio alza la mano si tu eres levanio alza la mano si tu eres levanio jay boomer el jefe de jefes y quien va jay te vengo Alza la mano si tú vueles de barrio DJ Boomer, el jefe de jefe ¿Quién va? Alza la mano si tú vueles de barrio Alza la mano si tú vueles de barrio